hola y bienvenidos fans de la game soy leviato y estamos aquí jugando a warhammer vermintide 2 episodio 2 porque josema no sabe poner el obs vamos allá chicos me he perdido normal estoy acostumbrado al uno que tenía dos cosas la mesa de la mesa de mapa de misiones y el armario porque sale que estamos jugando a pex legends es que de verdad tanto te cuesta esto y quién estaba hace un minuto bueno dios santo bendito se te ha quedado para el directo un momento sí sí pero porque me salí a ver si podemos llegar a la cuarta misión creo que hasta donde lleguemos yo sobre la 9 me tengo que más o menos pero he mandado a gemma a venir para casa ya sabe donde tiene que llamar conociéndola llegará tarde afortunadamente no puede llegar tarde porque sólo hay un metro que puede coger físicamente yo estoy tocando los gráficos no pasa nada que estoy Si llego al tope de calentamiento Y molo y muero Ah, que bien Ah, conforme llegues, molas Y muero Ah, este arco tiene veneno Me gusta, me gusta Ah, que guay Daño de área, chicos, daño de área No pasa nada, tengo un barril Oh, arriba Arriba, ¿qué? Arriba está la amiga Arriba España Es el mejor meme Que ha parido Que ha parido Españita en mucho tiempo Si alguien no tiene poción de curación Aquí hay un kit Para mí, por favor, porque nos lo voy a necesitar Pero si tú ya tienes la poción Que no es poción de curación Que sí, la 3 que llevas ahí en la moción de curación Ahora es cuando hace Típico de Josemar Que cuando descubre que no tiene razón Hace Esto lo puedo cargar infinitamente ¿El qué? La maza esta Ah, esa maza hace un montón de daño Es un mangual Maza Amiga, ¿cómo? Maza con cuerda Mangual Buah Lo mejor de Nintendo Direct fue el amigo de Richard Belmont Buah, no, es... Coño A ver, no sabe el nombre Ahora Sigue el rastro de cadáveres ¿Por qué cadáveres? ¿Por qué no podemos seguir mariposas? Las ratas, porque es que la rata le gusta un poco... Corei, tu arco tiene... Mira láser No, no mira láser, es veneno Es mejor todavía Ah No, déjamelo No... No sé el qué Eh, ¿quién necesita cura? Eh, ¿quién sabe, por favor? Una cosa, una cosa, le puede dar a él ¿Yo? Mira, aquí tienes curación, Ángel Dime Que explota, ratas No puedes, no puedes No mientras esté en la mano de alguien Yo lo voy a pensar, pero no Si me estaban disparando, yo me asustaba Ya, 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 pero no, no funciona Allá, 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 que vienen Ahí hay algo Hijo de puta Hay una rata muy fea aquí Una asesina, una asesina Uff Pero intentad no matarme a mí Buah, es que eres un enano He intentado la idea para pegar O sea, se cae... Alá, que abusón Lo bueno es que yo no consumo munición Entonces podéis tirarte la munición que queráis Eso es bien Si no es que los enanos somos cobardes, eh Orejas puntiagudas Vaya, hombre Ya vais a empezar con el típico estereotipo Tolkien Evidentemente Tolkien ha creado más estereotipos, tío Los enanos son unos borrachos Yo me identifico con ellos Tú a callar, mierda Los agravios de los enanos son graciosos Eh, Josema Antes de... Bueno, podías pillar esta poción Curarte y cogerla y llevarte Aquí hay un montón de pociones, eh Chicos, aquí hay como un huevo Pa' adentro El problema es que yo no tengo El... El fuego de daño, pero bueno Ojalá saber cómo se marcan las cosas ¿A que sí? Pero se puede Sí, que Josema lo está marcando todo el rato Uy Vale, vale, a ver Pero eso no nos lo han enseñado Una cosa Necesito ayuda, ¿vale? Alguien que sea el mínimo de interés, Gonzalo Y no seas, Josema Yo, 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 yo Ven, ven, yo te ayudo Mínimamente Mínimamente, Josema Mínimamente Club de Josemas No, 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 no Josema le pega a la puerta Abre la puerta Ya estoy aquí Mira, ahora yo no había ascensor Es que mola, porque parece que Corey lleva flechas de... Que alguien se quede aquí Y me diga qué simbolito hay aquí Vale ¿Qué simbolito hay aquí? Josema, tú no sabes describir el simbolito Ven conmigo ¿Cómo que no? Corey, Corey, te ha tocado Corey, quédate Que tú eres... Es un triángulo Pero la puerta se abre ya ¿Y la siguiente cuál es? Espera que ¿Hay más? Un círculo con... Un punto de mira Un punto de mira Un punto de mira Vale... Josema, tú ahí Yo te cubro Vale, falta una ¿Qué es la última? Unas tetas Es como una garrapa Es un círculo con tres rayas abajo Parece una garrapa Exacto Un círculo con paticas Está abierta, ¿no? Sí Ya está, ya está Cambia cada vez Pobre ratilla, tío Es que cambia No, no, no Ah... Gracias, amigo Es que no sé, es que no se te ve La mia pelvangual este Brigitte at your service ¿Te imaginas que aparece de repente aquí medio tracer? Medio tracer No tracer Pero medio tracer Gritando ¡Aaah! ¡En mi mundo esto no pasa! Sí, como lo de Como lo de que es peor Encontrarte una prostituta muerta en tu cama O media prostituta muerta en tu cama ¡Media prostituta viva! ¡Hombre, no! ¡Ayuda! A ver, a ver... ¿Habéis visto cómo lo he visto? A ver, a ver... Un selfie ¡Ay, qué guay! José, esta es la miniatura ¡Ay, pero que tiene el... ¡Ay, que le han quitado el... ¡Aaah! ¡Oh! Y por ahí... Ahora es que le han abierto la barriga Y han dicho Para que no se se haga Destinos Le vamos a atar Con ramas de arbol afiladas ¡Eh! Por aquí arriba ¡Que va! ¡Uh! ¿Le has dado tu corey? ¡Qué buena puntería tengo! ¿Le has dado tu corey? ¡Le he dado yo! ¡Le he dado yo desde luego! ¡Ah, vale, vale! Ya he feo yo que José... ¿Pero qué le vas a dar tú? ¡Que sí, que sí! ¿Qué lo has rido tú? ¡No te me cago en la hostia! ¡Ay, qué guapas! ¡Qué lástima que... ¡Qué lástima que ya no estés en directo Como para saberlo, eh! ¿Ha dicho I am Sigma de Katarina? ¿O estoy demasiado flipado con Dark Souls? Sí, es Sigma de Katarina Ojalá O sea... O sea, no, pero ojalá Aquí hay bombas, chicos Bombas aquí ¡Ay, bombas! Yo no tengo bombas Bomba y poción Chicos Eso ha sido muy precipitado Lo siento Como cuando José Me dijo lo de... ¡Simulacro! Estamos en el Apex Súper tensos Que quedan solo tres escuadrones Y se pone que gritar ¡Aquí, chicos! ¡Aquí! Nos ponemos súper nerviosos Y de pronto José tiene una bomba Y no había nadie, obviamente Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Chicos, por detrás ¡Aquí! ¡Métete, Cori! No es una buena Y directamente estoy ahí dentro Pero lo del fuego está rotísimo No, es que yo soy más nivel Como he jugado más... ¡Hala! Que no Que te dijimos Que te pusieras un personaje nivel 1 Es que es el problema Que es que Que los objetos que te dan Ya son... Son del nivel tuyo normal Muy mal me parece eso, eh No, pero es que... Y no me puedo poner objetos de mierda Porque te ven de abajo ¡Me abajo! Me va a cubrir ¿Qué nivel eres? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me subo! ¡Oh! Yo no tengo arma... Daño a distancia, eh Si supiese marcarla la marcaría Pero está aquí atrás Pues va a ser que le vais a dar A ver... ¡Oh! ¡Bomba, va! Que me han mirado donde Pisto perdió el gorro ¿Donde Pisto? Hay un hombre derrotador al fondo Cristo, Cristo ¿Has dicho Pisto? Y el sombrero ¿Has dicho Pisto? ¿Que he dicho Cristo? Pisto Pegarle, pegarle Abre la boca, marijón Que te voy a reventar ¿Por qué te da anda vida este hombre? ¡Adiós! No tenéis bombas Vaya Tengo flechas No me toques No, no tengo daño ya ¡Ah! Si te caes Es un horror No, la mata La mata ¡No, la mata, tío, tío, tío! ¡Hala! El que lo mata se lleva un montón No, todo el mundo No, no, lo suelta en el suelo Y es el que lo coja Yo lo he visto y he dicho ¡Hala! Se lo lleva a todo el mundo Se lo lleva a todo el mundo Pero nos llevéis Corréis Me voy a cagar en tu puta calavera Ey, no puedo subir Aquí hay flechas Aquí hay flechas Si pudieras te sacrificaba Ahí hay flechas Ahí dentro Ahí dentro Pero no Fues en la tampa Y te puedes dejar en tierra Vale, vámonos Que José ya se ha pasado el juego Me comentan que José se ha cambiado José se ha cambiado el juego Se ha cambiado Se ha pasado No se hablaría ¡Anda, mira! ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Ay, qué daño! Le he dado con la bola en todos los... Ven, no siente dolor Está un poco muerto ¿Tú qué sabes? Tú imagínate Vale Vale, 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 vale Imagínate que en realidad La muerte no es real Imagínate que en realidad Que esta cosa va a ir Que se ha tirado Se ha tirado loco Pero es que tira ese, ¿no? Me encantan los pozos de cadáveres ¡Chicos! ¡Que estoy abajo! Estamos abajo Ah, vale Es que estoy escuchando todo el rato Chicos, no os tiréis No os tiréis Claro Pero que sigues sintiendo, ¿eh? Si has muerto en la batalla Pues sigues sintiendo el dolor De una espada clavada en tu barriga ¿Y si te quitan la espada? Pues sientes el agujero Y sientes como te pudres Pero el problema es ¿Entonces cuándo dejas de sentir? Cuando tu cerebro Deje de hacer catapulse Es que Se me hace catapulse bastante rápido Eh, no El cerebro Hasta que se pudra ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Por favor! A ver ¿Qué? Pues ¿y dónde estás? Calla, hombre Me ha hecho gracia Que he salido de ahí un orco Y nos están mirando todos Un orco contra cuatro Y lo único que... ¡Ay! Es que es Josema, tío ¡No me ayudéis! ¡No me ayudéis! Ayuda, ayuda Necesitamos ayuda aquí ¡José! ¡Core! ¡Vuelve! 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 ¡Tío! ¡Si hay cosas, pues! Mirad Tengo una rata que es retrasada Que lo único que va a hacer Voy, 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 voy Yo tengo un maromo de tres metros Pegándome patadas Uy Me comentaría que no te diese Y me va a matar Tranquilos, tranquilos ¡Qué poca munición me dan! ¡Tres balas! Sí, es que me dan Me dan la mierda ahí ¡Tres balas! ¡Habla, hostia, cabrón! ¡Habla, tu puta madre! ¡Habla, tu puta madre! ¡Habla, la próxima tumbada! ¡Tu puta madre! ¡Ven, Josema, ven! ¡Te curo! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso intento! ¡Sí que, sí que es verdad! ¡Que no pudo correr! ¡Sí que es verdad, Coré! ¡Que se va corriendo, eh! ¡Ah! Yo pensaba que estaba detrás O sea... ¡Eh, pero es que es brutal! Pero que ahora por lo menos hay enemigos Y te hace tensión Pero... ¡Tú parado! ¡Vas a ver la cara un segundo! ¡Paro! Se queda mirando la nada A los segundos Y se va corriendo Es que todos estos enemigos No se habían activado Porque como Josema Seguía aquí dentro Como no habíamos matado Esos que había Pero venga, va ¡Vamos, va! Mi... O sea, el enano No corre una mierda, eh La sangre... La sangre es negra Para no ser demasiado violente El juego este, eh No, es porque los... Los bárbaros del todo Quieren hacerlo Pero entonces no... Entonces no... No transportan sangre Porque el oxígeno En los glóbulos rojos Hace que sea rojo La he liado Sí, te he visto yo Muy valiente saltando ¿Dónde está? ¿Por qué me sale arriba del todo? No, está abajo Se ha caído Es que... ¡Hala! ¡Hala! Tiene un problemilla Es que se ha tirado Como un hombre Tenéis todos... No, no me acuerdo Yo tengo algo mejor Ese video te lo enseñé yo Vaya, hemos llegado A la misa negra Eso sí Creo que no soy capaz De entender la historia De este juego Pero antes Ni por qué Es que va muy rápido todo Corre y ratas malas Tú matar Es que ha habido el fin del mundo Y... ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! Realmente quedan Muy pocas personas Y son mala resistencia La revolución ¡Sí, señor! Ah, si quieres saberlo El final de esta historia Es que muere ¿Eh? ¿Qué? Que todo el mundo muere En la historia de Warhammer Es que al final Todos mueren Y solo quedan ratas Y el caos ¡Eh, un tomo! ¿Y cómo lo sabes? Es porque es el libro del fin del mundo Del fin de los tiempos Y solo quedan ratas El fin de los tiempos Es que solo quedan ratos Ratas Y... Trons No, no, no ¿Quién lo coge? Chicos Solo... ¿El qué? Solo quedan ratas Y... ¡Ay, que tengo que... ¿Qué dices? Claro, claro Cúrate Y lo llevas No, ya lo llevo yo Vale, espera Vale, no, no Me tengo que curar Así No, no, no Lo llevo yo Hostia, ¿quién me ha quitado la cura? Uy Dale ¿Pero lleváis el Grimorio? No Ya lo llevo yo Pero lo iba a coger, maricón Lo iba a quitar Lo iba a llevar Nada, ¿como que lo lleve alguien? Pues bueno ¿Seguro? Y la historia es que Molaría que... Aquí hay curación Molaría que metiese a los... A los hombres best O a los... O a los saurios A ver, colega Yo creo que con la rata... Chicos, aquí hay... Aquí hay una curación Aquí hay una curación Que alguien la pille Josema 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 Que no podemos marcar Pues aprende Miradlo Ay, que me estoy curando ya Vete, que lo voy a buscar Quedaos que tú es un segundo Josué, tú sabes de este juego ¿Cómo se marca? No sé cómo se marca Y aquí abajo, ¿qué hay? Marcar Menú social Creo que es con la T Con la T Y manteniendo la T Puedes decir Monstruo Creo que si marcas también Ah, vale Si la mantienen Lo otro... ¡Ah! Bien, bichos Por aquí no No me te lleve la flecha Maricón Aquí hay munición infinita Ves, se marca, se marca Se marca Dispara Dispara Discreción por ellas Arriba Tranquilo Ya me ocupo yo de ellas Ah, mira El pozo Hostia ¿Esto va a estar gracioso? Sí, ¿ves ese pozo? Sí Es uranio ¿Es qué? Uranio 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 El análogo Es... A ver Es piedra bruja Pero es uranio Eso no es un poco Eh, 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 que se está llenando A tope Sí, es porque hay que llenarlo de cadáveres ¿Perdón? Sí, de ratas Cuanto más cadáveres Pero yo me he metido dentro ¿Qué tengo que hacer dentro? A ver, sí, yo también estoy dentro Vale Pero te digo una cosa, José Uranio y explosión Nunca es mejor que... Oye, José, ¿quién es ese bicho de ahí Que parece un NPC listo? Este... Este... ¿Qué tienen? No, estos son los magos Del caos Es que hay un tipo de cosas que desean Que son los que utilizan magia Sí, la madre Ya son ratas desnudas Y... Y... Por ejemplo, aquí no va a aparecer Ningún rata que se pueda utilizar magia ¿Vas a tomar un poco de poción? Es una pena Que no aparezca ninguna rata Que se pueda utilizar magia No sé Pero yo no paro de morir envenenado Eh, meterse en el centro No hace daño, ¿no? Sí Yo creo que hace Hace, pero mucho que creo No veo... Alguien me ha escupido ácido Me va a morir Alguien curación Alguien curación No tengo Lo acabo de tirar Josema, perra Tú sí que tío de curame ¿Dónde estás? ¡Eh! Rata chunga Rata... ¡Ah! Lanta ya más Sí, eso ¡Aperta, aperta! ¡Aaah! ¡Hail me! Voy a ir Voy a tomarme la velocidad ¡Hail! ¡Hail! Madre mía Esto es horrible ¡Hail! ¡Hail! ¡Cúrale, cúrale, José! No, cúrale tú, cúrale tú Madre mía Al final ninguno me va a curar ¡Hail! ¡Pues haz que me cure a alguien a mí! ¡Lo ha pillado, lo ha pillado, me ha pillado! ¡Please! Que la vida baja muy rápido Voy Llego No, no llego No, ni de coña No, es que en el centro te ralentizas Y la rata te lleva ¡Hail, detrás tuya! Que te voy a salvar a Corei ¡Uy, que te ha empalado! Me tienes que desemparar, porfa Y salvarme, y salvarme ¡Hail, rápido, rápido! ¡No! No me lo creo, tío ¡Rápido, rápido! ¡Josema no se ha curado! ¡Josema tenía el este curado y no se ha curado! ¡Dale la S! ¡Dale la S! ¡Dale la S! ¡Josema, curate, por favor! ¡Activa la habilidad! ¿Qué? ¡Voy! ¡Activa la habilidad! Bien, ahora cúrame ¡Cúrame, cúrame! Es que se estaba curando el cabrón ¡Vale, pues cúrame, ven a curarme! ¡Ven! Yo estoy muerto, la rata me están pegando la del Christopher ¿Cuánto tiempo queda? ¡No! ¡¿Quién me salvo?! ¡Ay! ¡Más enganchado! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Esta rata de mierda! ¡Cabrón! ¡Gracias! ¿Alguien puede dispararle a la rata? ¡Me tiene! ¡Ay, que hay una metralleta ahora! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ya la metralleta, ya la metralleta! ¡Voy, voy, voy! ¡Llego, llego, llego! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que hay que huir! ¡Que hay que huir! ¡Que hay que huir! ¡Que hay que huir! ¡Chicos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ya hemos caído! ¡Espera! ¿Desde abajo puedo? ¡No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Hay un pixel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Había un pixel! ¡Sí! ¡Sí! ¿Había un pixelito en el cual podía darle a revivir? ¿Se me ha caído el streaming? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se te ha caído! ¿Tú lo ves? ¡Ah, pues yo no lo veo! ¡Vamos, va! ¡Corre! ¿Vosotros lo veis? ¡Hemos estado a ganas de perder! Es que es muy peligroso depender de que Josema me acuerda de expulsar un... No, o sea... ¡Pfff! ¡Qué pasa! ¡Josema es un peligro de jugar esto! Es que, o sea, tiene el poder de hacerse invisible y resucitar a alguien, pero tienes que acordarse de que tiene que impulsar la F. Sí, es mucho más Josema. Que es que estoy en mango, es que me dispulsa la F y me... ¡Y él hace... ¡Hay que disparar! ¡Voy a meter un cae en toda la pantalla, seguro que está aquí! ¡Seguro que está en la F! ¡Ey, esta mierda es muy divertida! ¡Madre mía! ¡Hala, pero tío! ¡No, me quedaba nada, me quedaba nada! ¡Nos hemos quedado todos a nada! ¡Es que rabia! ¡Yo quería llevar al nivel... ¡Es que la de cofre! ¡Uah! ¡No sé qué sido eso! ¡Hala, otra vez me quedaba nada! ¡Me he co... ¡Un cofre de mierda! ¡Ay, yo a ver si puedo subir! ¡No lo matan! ¡Creo que matan un poco más que nosotros! ¿A ver? ¿Se pueden comprar cofres con dinero, micropagos de estos? Dime que no. 85 muertes cuerpo a cuerpo... 30 tiros a la cabeza... Y 3 revividos. ¿Daños a monstruos? No, yo leo lo mío. ¡Oh, Dios! O sea, tengo que ser... ¿Tengo que ser nivel 5 para ser el siguiente enano? Sí. Me parece que sí. 200, va a tener que... Al nivel 7, nivel 7. Al nivel 7, pues peor. Va a tener que hacer un par de niveles más con ese tío. Me pone... Hay premios por reclamar. Y no sé cuáles hay que reclamar. Vea desafíos. Sí, pero no me ha salido ningún... Me ha tocado a mi madre. Me ha tocado a Rosario de Champillán. Ya lo entiendo. Vale. Ya lo empiezo a entender. Vale. Enemigos. Vale. ¡Ay! Me van a dar un montón de cofres, chaval. Va, que me pongo... Venga, venga, venga. Eh... No entiendo nada. Es mejor que no pienses en ello, Josema. Huele a cosas buenas. ¿Haz que mueran 10 enemigos? ¿Cómo? ¿Qué mueran 10 enemigos? A manos del veneno de un lanzador. Pero yo no he sido. O sea, si lo has hecho... Alguien habrá envenenado. Esto es... ¿Quién habrá sido el que tiene veneno? Eso se iba a decir. ¿Qué sé yo que soy yo? Ahora aquí hay lanzas y todo. ¿Hazañas? Misión contra el grano. ¿Una misión especial o algo de esto? Josema, este juego tiene... Josema, este juego tiene mucho contenido. Tiene para rato, eh. Como para dos horas. ¿Qué dices? No, tiene para más. Tengo cuatro cajas. Me encantan las lootboxes. Ya ves. Fetiche de morirme. Una espada de dos manos que parece muy chupi. Ay, tengo talentos y todo. Pero dejadme, cabrones. Sí, sí, espera que estamos viviendo. Lo estamos haciendo... Hasta que no estemos todos no va a empezar la partida. Por eso mismo le das a ti. Vamos, voy a ponerme ahora una espada de dos manos muy simpática. Hasta que no vayamos al nexo no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Voy a equipar. Un casco. Equipo. Talentos. No puedo todavía. Vale. Cuerpo a cuerpo. ¿Qué hay nuevo? Esto es nuevo. ¿Yo qué llevo? Puedes vender... Puedes vender... Puedes vender un espadón que te cagas. Pregunta. ¿Puedes vender las almas que no quieras? Las puedes transformar en fabricación por esquirlas de alma, supongo que es. ¿En dónde, perdón? En fabricación. Hacha de mano, poder 51. Ah, desmantelar objeto. Hostia. ¿Dónde está lo de desmantelar? Voy a probar un rato el otro arco. Boys. ¿Dónde está lo de desmantelar? Equipo, talentos, fabricación. No, fabricación. Pero, o sea, yo me equipo un arma. ¿Y un arma que no quiero equipar? En fabricación, en fabricación. ¿Vale? Te vas a fabricación. Ah, vale. En fabricación. Ahí las pones y las llevas a la mesa de al lado de mi mierda. Con el botón derecho, mismamente. Ah. Se van derecho y se van para allá. Y es... Bueno, te da cosita. Y luego pones abajo, pones extraer. Y si extraes... De puta madre va todo eso. O sea, que yo tengo que coger... Me quito esto. ¿Y para qué se usa eso? No tengo ni puta idea. Para hacer armas. ¿Cómo se hacen? Te da polvos. ¿Sabes? En fabricación, que por desmantelar el objeto, pues le das al siguiente. Vale, vale. Ya lo veo. Aquí me puedo hacer cosas. Ay, pues yo quiero desmantelar mierda. Pero no sé qué mierda todavía. Me ha dado un polvo verde. Te ha dado un polvo, Josema. Sí, tío. Buah, me he puesto un espadón loco. Ahora voy, gordo. Amplié la terraza. Tú siempre estás gordo. Perdón. Corea, quizá ahora voy gordo. Le digo que ahora... Yo es que cuando me voy, digo que voy gordo. Ahí se adelgazas. ¿Y las armas se pueden mejorar? Me refiero. Si yo tengo una que me gusta, pero es de nivel 23, obviamente me la voy a quitar. Sí, te vas a quitar. Pero las que mejoraron, picho. Sí. No, en plan que se ajusten a mi nivel. Eso no es... ¿Que pueden mejorar? No, no sé, pero no se ajustan a mi nivel. Ah, a ver. Ah. Vaya mierda. Dan a acertar y vamos a seguir. Nada, si no te gusta, si se ha quedado atrás... Madre mía, chaval. Nada, pero es que todas las veces no son muy palestias. ¿Te has pillado, Ángel? ¿Eh? Sí, ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Hostia, pedazo de Trabuco, ¿no? Sí, sí. Trabuco. Todo eso te cae en las patas. Ya ves. Y más. Eh... Hostia. Me voy a pillar una de fuerza. Tun, tun, tun. Oh, y así lo hago en Andling. Mira, ojo, ojo. Mira, mira. Tun, 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 tun. Madre mía. Yo no veo nada, ¿eh? Yo solo veo el monolito, ¿no? Tengo una Galda. Yo no he visto una mierda. Y un fantasma acaba de arañarme la espalda. Au. Hostia. Es importante terminar esta misión y la siguiente. Que acaba de... La siguiente es la más importante. Te juro que tengo un arañazo en la espalda, en el hombro, que me duele un montón, pero yo no me lo he hecho. Pero que hace un... Ahí te lo tienes. ¿Que lo ha hecho, Marta? Que en una tarde de sexuidad desenfregada, o hay un fantasma en tu casa de los que... Pero que hace un minuto no me dolía y ahora no puedo dejar de pensar en eso. Me parece que fantasma. Ya, ya. No, no, desde luego. Hace mucho vi un vídeo de gente que se dormía y se despertaba con arañazos. Un rollo paranormal. Vale. Que te duermas y despertas con arañazos está bastante bien. Pero que estés jugando al Warhammer y de pronto te... Ahora miras el directo y hay un clip que de pronto aparece una manita y me toca. Como en el vídeo el salvador raya. Oye, el gente que va a dar un puto fuego me debe un cuarto de vida, hijo de puta. Ya sabéis quién ha sido. Es que no es mucho para joder, pero es bastante para ser molesto. Me gustaba más el manuar, en realidad. Por como... Yo quiero probar este arma. Me he puesto un espador. No es lo mejor para una elfa, pero me lo han dado. Yo he puesto otra vez el martillo. La pistola me gusta más. La pistola me gusta más esta desde luego. Como una opción muy chula. Es de poder esa. Ase me gusta. ¡Au! Me duele muchísimo. Deja de que ha sido la rata. Pero es que me duele. Pero a lo mejor lo tenías medio hecho y te has movido y lo has abierto. Y se ha abierto la herida. No sé, me parece... Cuando abres una cremallera. Me parece estadísticamente difícil, ¿no? Hablando de cremallera, hoy sale el episodio de Yo-Yo. ¡Hostia! ¿Qué preferirías? ¿Que te haya hecho el arayazo a un fantasma? ¿O que hayas tenido amnesia y te lo haya hecho el Andrés Bello? ¿Cómo se llame? ¿Quién? El de economía. El sexy. ¡Ah! El amnesia. Pero, ¿cuál es lo malo de lo segundo? O sea, que después de un coito. ¡Ah! Vamos a ver. Pues, obviamente, prefiero lo segundo. ¡Chicos, chicos, 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 chicos! Que no me acuerdes un problema, pero, obviamente, prefiero lo segundo. Hostia, una mierda de arma, ¿eh? ¿Tú no? ¡Uh! ¡Y yo creo que sí! ¡Un trabol! ¿Por qué no paran de salir? ¿Te imaginaos que nos está viendo Andrés Bello? ¡Hola, Andrés Bello! Es verdad, se llama Andrés Bello. Y ahora dice, hostia, uno de mis alumnos ha hecho un streaming. Lo te ha encontrado en Twitter porque sigue Alex el campo. Y te ha encontrado a ti porque sí. ¿Por qué va él a seguir a Alex el campo? Es una buenísima pregunta. Pero la mejor pregunta es por qué tienes un arañazo en la palda. Pero no tiene respuesta. Solo no hay soluciones. Chicos, detrás la rata ametralladora. No, es que es de veneno, pero no puedo llegar a ella. Es que el otro hace bodyblock. ¡Hostia! Pues hay 12 ratas aquí. Gracias. 12, 12, 12. ¿No lo pasa? ¡Pero que me ha muerto! ¡Que se cura este hombre! ¡Oh! Me invono delante suya. ¡Chicos! Tengo un problema serio, lo siento. Ha sido un placer con los perros. Chicos, que se curó. Sí, pero quieto. Me he muerto, ¿eh? Creo yo. Y hay 14 ratas. Y me cancelaron el ataque. Me ha apuñalado una rata. Había un montón de vida atrás. No sé por qué no lo habéis cogido. Tío, es que lo del veneno es un horror. ¡Es que no veo! ¡Solo recibo daño! ¿Se da cuenta de que está pegando al aire? ¡Es que no veía! ¿Cómo voy a darme cuenta de que lo estoy pegando al aire? ¿Veis a esta rata clipeada? ¿Esta? No, ya se ha desaparecido. Aquí hay una clipe. ¡Eh, Josema! ¡Mira, hay contenido! ¿A mí todo se llama el nivel? ¡Hijos de verdad! No lo entiendo. Se llama... Hay un montón de contenido. Ojalá flechas y curación. Ojalá cualquier cosa que... Todo arma. Ahora que le he vivido, todo arma. Que no sea un mangual, es una mierda. ¡Ay, que le habéis encendido! ¡Ah! ¡Jesúsito te cune! ¡Ojalá puede subir al carro! Hay que empujarlo. ¿En serio? ¿Para qué? No me estoy moviendo, que lo rasguo. Pero, ¿para qué hay que empujar este cacharro? No sé, pero ¿por qué no hay fríos? Ah, es porque lo vamos a llenar de explosivos. Vaya. Es una buena razón por la que hay que llevar un carro. ¿Tú estás seguro que esto está en modo fácil? Sí. ¿Cómo será que esto está en modo hardcore? Si pierdes en cualquier misión, se... Se te borra el juego. Se te... O sea, que grabó un juego hace un tiempo que se llamaba One Life. Que de repente se morías. Perdías con esa licencia, con esa key y el acceso a jugar. Te lo tenías que volver a... Sí, algo así había oído. O sea... No, no, de luego que no. Me imagino, Ryo. ¿Qué ganas de... No, que es... No, si el juego valía... Creo que era... Hombre, eso espero. No, vale, ya viene. No, vale, ya viene. De 10 a 30 o por ahí. Tienes detrás un chungo. ¡Eh, eh, eh! ¡Una rata de muerte! A ver. ¿Cómo se deja el barril? Ah, vale. Soltándolo. ¡No! ¡No! ¡Alguien le ha pegado el barril! ¿Quién le ha disparado al barril? Pero le pueden dar al barril en mitad de... No, es que lo he soltado para pelear contra los monstruos. Y lo he cogido. Y he caído cuando lo cogía que le salían chispas. Cuando... Cuando dudes ha sido Josema. No, si yo no estaba haciendo nada. Cuando dudes... ¿No? ¿O qué? Creo que no se puede disparar por aquí. ¿O sí? Sí, 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 sí. ¡Pobre señor! Sigue vivo. Ya he terminado. ¿Qué hace tu barra mágica? Los consume por dentro. Dispara desde lejos. O sea, qué raro. ¡Ah! Me pica el brazo y no me va a poder arascar. ¡Ah! Ya, pero al menos no te han arañao. Te pica el brazo. Te juro que me estoy asustando por eso. Es que me duele mucho. Pero que hace un segundo no me dolió. ¿Por qué no es una enfermedad extraña? Sí, lepra. Se me cae el hombro. Te has caído con el camino, por cierto. ¡Eh! ¡Quiero eso! ¡Quiero eso! ¡Ah, vale! ¡Oh! Oye, ¿cómo se va allí? ¿Cómo se sube? ¡No, no! ¡Aquí! ¡Que alguien baje! ¡Que alguien baje! ¡Oh! ¡Va hacia el fuego! ¡No! ¡Va a fuego! Vale, este le hacemos polvo, ¿eh? ¡Oye, si tiene vida! Vale, ya entiendo por qué es bueno. Porque es que corta. Cuando le pegas con el fuego, le corta. Entonces no me puedo hacer nada. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Oh! Sabía chipirones y no he comido chipirones. Pero no se me hacía. ¡Vale! No sé si te he dicho algo hoy del cartero, Ángel, pero lo paso mal. ¿Te ha llamado el cartero otra vez? Sí, sí. O sea, pero otra vez al lado. Estoy durmiendo y me despierta. ¡Oh! ¡Por qué! Pero no sé qué quiere yo. Se ha sacado. Es el fin del cartero. Nuestro concepto del cartero es súper distinto. Yo he salido corriendo cuando lo he oído. Y yo me escondo cada vez que viene. ¿Por qué? Ya lo ha contado. Sale ahí, sale ahí, sale ahí. Yo lo he contado ya muchas veces. ¡Ah! ¡A ti llamo el gordo! ¡Me roba el alma! Ya está. Bueno, chicos. Voy a inmolar, ¿vale? Pues yo no sé lo que has contado muchas veces, Ángel. No, Corei lo ha contado muchas veces. A lo mejor no estaba presente. Pero no lo puedo contar en un directo, que puede haber... ¿Puede haber carteros presentes? Exacto. Digamos que el cartero es mi enemigo. Los miro con rencor, odio y miedo. Tío, me gustaría subirme al carro. No, pero te puedes poner delante. No, no, no puedes subirte. Si te subes al carro... ¿Qué? Te saco un cigarro. ¿Te acuerdas, José, en aquella vez en Destiny que me subía al coche y bailaba? ¿En el Destiny 2 hay vehículos? ¿Hay qué? No, pero sí, o sea, sí, hay dos. Pero en misiones muy concretas. Ah, es que en el 1 ibas todo el rato con vehículo. Y con el 2 yo jugué. Tampoco jugué mucho. Lo terminé borrando porque... No tenía con quién jugar y me aburré. Pero... Ah, ya lo tengo. De repente lo recalaron en... Volvemos a pasarnos al Destiny con Corei, José. Por mí bien. En Play jugué. Si en PC me va... No, Jorge, cómprate el Nomás Sky. No te va a ir. No reventa, no reventa. A mí a veces me va la guiado el Nomás Sky. A mí es que me da mucho por culo. Necesito cambiar el PC, pero tengo que cambiar las cosas. Es el problema. Detrás hay chungo. Ya no hay nadie. ¡Oh, oh! ¡Una rata! ¡Qué raro! ¿Una rata te asusta? ¡Qué problema de juego, eh! Ya veis. He dejado aquí una poción. No, no. No he llevado bien. Centraos en las ratas, hombre. Estáis ahí más... Es Sigmar, no Sigmeyer. Vale, vale. Ya, ya sabía yo que Sigmeyer no iba a ser. Sigmar es el dios. Madre mía, pero por favor, qué miedo. Es el dios de los humanos. ¿Esto es un terror? Y es real. Chicos, ¿por qué estáis delante del carro? Lo estoy parando. No, el carro avanza solo. Ni siquiera hace falta que lo empujemos. Me encanta la gravedad en este juego. Sí, sí. Atentos, eh. ¡Wiii! Ahora se muere. Tengo el gine. Un WhatsApp. Un artículo de turista deseados está en oferta. ¡Socorro! ¡Me llevan al fuego! ¡Socorro! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Pobrecita Rata Gancho! En español se la llamaban directamente... ¿Rancho? ¿Qué? ¿Rata Gancho? ¿Las ratas con el gancho? ¿Se llaman Rata Gancho en español? En inglés son ratas albinas. Pero... O sea, que tampoco. Pues, a ver. Hace justicia el nombre, pero es un poco cutre. Es como si cada persona se llamase así, rollo. Humano con piernas. Como... José, me está mirando en la descripción. La llamaba todo y... ¡Vamooos! ¡Pues quiero que hay! ¡Que va! ¡Chicos! ¡No tengo flechas suficientes! ¡Pues mira el que el cabrón sí que la usa cuando se ponenla. Antiguo territorio de los trolls. No me gusta. Sí, ahí sí. Va a ver, señores. La cosa es que no ha salido en Rata. No ha salido en Rata. ¡Oh! Un troll de internet. Le pone... Le pone a alguien el tonto. Es el boss. El boss son los padres. En tu caso es el cartero. Un videojuego... Un videojuego... ¿Vale? Que valga 5.000 euros. Pero que sea personalizado para ti. En plan... Todos los bosses, todos los bichos... ¡No me quites aquí! ¡Ya estoy tocado! Toma, toma, toma. ¿Dónde estás? Todos los bosses tienen que ir con tu ore. Claro, claro. Tienen que ir con... No te veo, Josema. Ven a mí. Si me ves, ven a mí. Vale, te veo. Me voy a curar, me voy a curar. Sí, que los dos... Todos los bosses tienen que ir con tu lore. Será precioso. Aquí arriba hay... Ah, vale. Aquí arriba hay... ¿Alguien de curación? Vale, soy yo el de menos vida. Tira para abajo, coño. ¡Perechocho! ¿Alguien esquiva en este juego? Yo no lo uso todavía en esquivar. ¡Ah! Yo no sé esquivar. Yo bloqueo. Espacio y esquivar. Se supone que eso es real. Lo de esquivar. ¡Pierda! Ya, ya, yo tampoco... Es que yo tampoco bloqueo porque... Hay tantas que simplemente... Bloquea renta, eh. Ya, pero... Cuando tienes 50 enemigos delante, no sé a qué vas a bloquear. Pues bloquea tres ataques. Es según el arma. Por ejemplo, yo tengo un arma que bloquea tres ataques. El enano puede llegar a bloquear incluso hasta ocho. El enano está hecho para que le peguen un puñado. Sí. ¿Ves aquello, Ángel? Sí. Por ahí dispara. Pues bien, pues... No dispara. Pues bien, ha disparado. A ver, ¿vosotros habéis estado en los juegos que... Cuando te dan cosas... ¿Virá algo jodido? Aquí hay una curación que alguien la coja. Vamos todos. Ah, todos tenemos. No hemos pillado todavía ningún... Ningún grimorio. Es que no sé dónde estarán aquí. ¿Qué te ha escondido? Ojo que va. Que vamos, eh. Vamos allá, ¿no? Sí, vamos, vamos. Vamos. Va a venir un bicho. Uno, una rata. Dos, dos. Va a ser el boss. Lo voy a venir algo más que una rata. Pensaba que me iba a gustar más esta escopetilla. La mini Gatling no me mola tanto. Yo soy como el logio. Yo quería el poder de la conversación. Tenía que llamar a alguien y decirle... Oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me hice nada? Vamos a salir. Te explicarán sus motivos, obviamente. Las ratas no hacen lo que hacen por hacer. En todo caso, somos nosotros los que estamos atacando, ¿no? No, en realidad sí. Las ratas hacen cosas por hacer. Parece bastante tonta. Yo creo que las ratas... Mata, mata, mata. Son como los gitanos del pueblo. Nos dieron negativo por una vez que dije gitanos espaciales. ¿Qué dices? No, porque lo pusiste de título, tonto culo. Bueno, sí, por eso. Vale, pero no es lo mismo. No sé, algo de los gitanos puso por título. ¡Eh, esta puerta! Chicos, chicos, chicos. Esta puerta es chungo, ¿eh? Si tienes huevo, venga, va por donde quiera. Estoy metido mirando con mi perro. ¿Antes de que la pises? Vale, chicos. Aguantad. ¡Ojo! ¡Hostia! Ángel, mira a tu amigo. ¿Dónde? ¡Ay! Por el puente. Me molaría tirar el puente. Se acabaría el post muy rápido. Sí, estaría bien. No veo nada. Es que es un horror el ataque ese, tío. Bueno, hostia, más peor. Se me ha quitado el atontamiento de la hostia que me ha dado. Pero sí, estamos a punto de tirar. Míralo, si está al borde del abismo. No sé qué hay por conveniencia al guión. Ahorra, entadle, entadle. Tiene el aspecto protegido por el guión. Sí. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. El funcionamiento de su barra de vida es tan injusto. ¡No! Porque vomita. ¡Muere, perro! ¡No! ¡Muere, perro! ¡Muere, José, me ha previsto volar, eh! ¡Toma! ¡Hijo de puta! Vale, ahora, atento. Mirad, mirad. ¿Qué? Espera, no, espera. No es ahora. ¿Va a petar? Va a explotar. Esto va a petar. Hay que separarse de eso por el problema. Si no, o sea, eso... Un juego de estos de a ver quién se arriesga más. A ver quién se va el último. Venita a morir. Vamos para allá. ¿Quién se arriesga más? Sí, es quedarse ahí a ver quién es el gallina que se va primero. No, ahora tranquilos que vais a ver lo que pasa cuando... Como niños grandes con la flecha. No es por aquí. Pedazo de un normal. Ah, no, es verdad. Por aquí, fallo mejor. Por ahí es donde ha salido luego. Mirad, mirad, atento, atento. Estoy viendo como muchos trolls, eh. ¡Aaah! Venga ya, y con esto mueren, y con eso mueren. Una mierda. Coño, supuestamente esa es la dinamita más fuerte que hay. Había tres barriles, no me jodas. Por eso. ¿Ya está? Jope, eh. El anterior era como muy difícil en comparación, ¿no? Sí, sí. Hoy veo, curto, hijo, no saltéis. Uy, bueno, ha sido fácil. ¿Una más? Corei, te da para una más. ¿Qué es el boss? Sí, una más. Una más y si viene Gema le dices, hola Gema, le das un besito y que se quede mirando. Le dices que se ponga a jugar, como hago yo con la guacha. Sí, va, va. Que se ponga a mirar. Venga, la última, chicos, la última. Pero me tendría que ausentar dos minutos para abrirle. No pasa nada. Que tienes que ausentarte dos minutos para abrirle que donde tienes la puerta en tu casa. No, pero que tienes que abrir y esperar a que llegue el ascensor. Coño, ya subirá, hostia. ¿No tiene pata la mujer? Sí, pero yo me da mucho. No puedo dejar la puerta abierta sin que haya nadie. José, mata. Deja la cerrada. José, más cállate que tú no cierras la puerta. Es que si no la... O sea, se lo ha... Pero porque tengo tres perros. Porque tengo tres perros. Ya, claro. Por eso será. En cuanto empiezan a hablar, digo, ya hay alguien ahí. Hasta que un día me encuentre a los tres perros muertos ahí por un tío con un cuchillo. Jope, tío, no ha hecho nada. Pues sí, este arma es mi mejor partida. Ha sido mi mejor partida. No hago nada, tú. Yo, este arma es una mierda. Me la voy a cambiar. ¿Sais unas poses? Ah, me duele un montón. Ahora, voy a poner la misión. ¡No! Que hay que abrir los premios primero. Sí, sí, tranquilos. Que os pongo la misión, la aceptáis y entonces ya la abrís. Digo, ya podéis ir. Haz de joven enano. Tío, yo quiero usar las lanzas, pero no puedo, creo. Yo quiero usar las lanzas. A lo mejor no puedes, es posible. Pringao. Anda bastante, mierda. ¡Hostia! ¡Qué chulo! Es que me he quedado ganado para subir al cinco, tío. Qué rabia. No, si no va a subir al cinco siquiera. No, nadie está al cinco. Yo. A nivel siete desbloqueo ya la que lleva lanzas. Yo al nivel siete desbloqueo al que lleva la metralleta, pero ya tengo la metralleta, entonces. No sé para qué. Pues yo al nivel siete soy un pudo tanque. Es lo que me da cuenta. Oye, me quiero poner al mercenario un rato. Vale. Pero empezarás a nivel uno, ¿no? Pero tengo objetos que he ido desbloqueando, creo. El nivel no influye mucho, solo que vas desbloqueando talentos y ahí es donde influye. Creo. Creo que tengo más. Es que he desbloqueado muchas cosas. Ah, no, le ha jugado para elfa. Hija de puta. Es que si juegas con la elfa te dan cosas de la elfa. No entiendo. Hostia, pero entonces tengo que volver a jugar desde el nivel uno con este para que me den elfa. Es que esto es como el effort. Esto es para jugar las partidas muchas veces. Pero, tranquilo, porque si consigues objetos, vas a conseguir los de los objetos del que más nivel tengo. Sí, pero es que en esta misión no voy a hacer una mierda si me pongo ahí. No ponenlo eso. Vale, a ver. ¿Vosotros vais a ir a matar muchas ratas? A buscar el tipo de hacer mucho daño. Tú, 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 tú no has dejado pinta de... José, nosotros vamos a hacer delante y lo que se ponga delante pues lo matamos. Voy a poner la misión, ¿vale? Esta es la última y importante. Esta es la última del acto uno o algo así. Entiendo que irá también por actos. Sí, y esta es de las... Luego que se puede ir, ¿como por libre, José, también? José, es como el effort de... Puedes escoger las misiones que te dé la gana desde el principio del juego. No, no, desde el principio del juego no. Tienes que jugarlas. Tienes que dar las partidas rápidas y jugarlas. Me tengo... Chicos... Esto que es una espadica. Es que no, es que me... Dejadme, que me tengo que equipar mis cositas. ¿Vas a que termina rápido? ¿Lo decíais? Ya, pero... Me quiero equipar mis cositas. Claro, claro, yo quiero ponerme a 2B lo más bueno que tenga. Y quiero quitarme toda la mierda. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Esto no. Esto no. Esto no. Esto sí. Esto sí. Esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Están bien cosas. Para, me mando cosas raras. Estoy en el 7 y consigo las... Pero entonces, las armas están muy deshumanizadas en este juego. Porque conforme las pillas, te las quitas. Sí, pero bueno, cuando llegas a los... Ya, entiendo que niveles altos las armas tendrán mucho más valor. En el poder 300 es lo máximo que hay. No hay más de 300 de poder. Entonces, cuando llegas al 300, las armas ya es según las estadísticas que tenga. Ah, va. Ay, claro. No tengo nivel 5. No me puedo tener los talentos siquiera. ¡Bah! Ahí está. ¿Falta con ahí? Nos falta el enanito. ¿Estoy dentro? Vaya, tanta prisa que metí al enanito. Yo no he metido nada. La munición que gastamos aquí no se gasta luego, ¿no? No se gasta luego. Eh, ya entras a compro. Shuka, 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 shuka. El boss va a costar mucho. Bueno. José. No, no, no. Como me digas ahora. Ojo y apago. ¿El qué? El nombre es Al. Que como me digas no os acordáis del Borderlands. ¿De quién? ¿Le han dicho de quién? Del Borderlands 2. José, 5 horas contra el último boss. 5 putas horas de directo. 3, 3. Fueron 3, fueron 3. ¿No me dijiste 5? 5 fue el episodio, pero contando llegar hasta él. ¿Cómo tardaste? Pues a ver, haciendo nada, literalmente. Solo muévete y continúa la historia. O sea, no hicimos ninguna misión secundaria. Ni farmeamos en ningún momento. Y éramos 4. No, éramos 3. Entonces. ¿Eh? ¿Cómo tardasteis tantísimas? Pues porque la proporción daño-vida era inconmensurable. Sí, pero creo que a lo mejor ibais un poco bajo de daño. ¿Un poco? Íbamos contra niveles 30 siendo nosotros... Por ejemplo, íbamos contra niveles 40 siendo nosotros 27. Coño. Qué grisado. Luego ha salido la presecuela de la luna y no le gustó a nadie. Pero es que nos daba ya hasta pereza pensar en subir nivel. Yo es que el borde de Ralsu no gustó mucho, pero lo jugué yo solo. Y porque había un boss... Lo jugué instantáneo después del 1 y no me lo pasé. Jugué como 30 o 20 horas y dije, guau, qué pereza. Y porque había un boss en el juego que por algún motivo se buggeó y Pablo lo mató de un golpe. La vida, le bajó la vida entera como de un golpe. Ah, no, eso no es un bug. En la nave espacial. Sí, 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 eso está hecho a propósito. ¿Ah, por qué? Por para que la parrallan a la gente. Ah, pues nos quedamos flipando bastante porque era como que llevábamos un montón de rato, nos habíamos bajado a nadie y yo, tíos, vamos a estar 4 horas en la proporción de lo que lleva este boss de vida y lo que le quitamos. Vamos a estar 4 horas para esto. Y entonces de pronto explote. ¿Qué? Ah, vale. Joder, me has tirado un mito. Tenía Pablo como un... Tenía... Tenía Pablo como un dios. Rata infernal. ¡Hostia, menuda rata! Es una rata con lanzamiento. Ah, sí, yo los carteros. Pinche, pinche rata. Es como si eso dices hola. Chicos, ha sido un placer. Yo. Molaría a Lomancia en este juego. ¿El qué? Molarían espadas esquirladas que no sabes nada. Tiene una ratita... Tiene una ratita pequeñita atrás. Sí. ¡Qué mona! ¡Ay, es súper kawaii! Tiene una ratita. ¿Es de dónde viene el cerebro? Tengo el dado. Sálvenme, por favor. Es que estás ardiendo. ¿Ahora cuando se apaga el fuego? Aquí hay un hombre muerto. Hay un poco de hombre muerto. ¿Habéis leído el chat? Del juego. ¿Habéis leído la del fuego? ¿Te has caído, enano? Es que a veces es difícil saberlo. ¡Oh! ¡Oh! A ver. Hay algunas frases de los pavos estos que son brutales. ¿Te has quedado, Josema? Te ha faltado hacer un dab y mirarse. ¿Te has quedado, Josema? Te has coscado. A ver, a ver. Una... También hay veces que... Hostia, un hombre colgando ahí. Me falta... Hostia, necesito tener un amigo bajito para decirle eso alguna vez cuando se caiga. ¡Buah! A la novia de Pablo. La elfa a veces pregunta, ¿eh? ¿Sabes lo que estoy pensando? Y el enano suelta. Y dice, ¿cómo? ¿Sabes lo que estás pensando? Eres una elfa. Nadie sabe lo que te ha pasado mal. ¡Ay, gente! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué no? Pues eso te digo. Que no veo para qué necesidad lo de bloquear. Si directamente puede ser... Ahora mismo, ahora mismo sí que es completamente diferente. Ya, pero no nos vamos a pasar a este nivel, a este juego en el modo legendario. ¿Qué legendario? En el difícil. Caminando hacia atrás. Con una sola mano y los pies ardiendo. Y alguien fantasma arallándonos en la espalda. Me sigue doliendo, tío. A lo mejor es el hombre que hacía cortecitos en los pies. Es una versión evolucionada. Siempre me flipo esa estupidez que dijiste. ¡Ah! ¡Me ha pillado! ¡Detrás! Gracias. ¡Para amigo, para ti! ¡Para amigo, te está muerto! ¡Au! No he dicho para que amigo. ¡Chicos, no bajéis! Que saltan. Chicos, ir de frente. No, espera. Ir de frente, ir de frente. ¿Cómo que ir de frente? Odio los puntos de no retorno porque si te quedas detrás te pillan. Corre. Por lo menos te mueras. Tenéis que ir corriendo, 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 corriendo. Voy, 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 voy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Habéis visto cómo está el mundo después de los meteoritos de la luna? ¡Adiós! ¿Ah, pero qué? ¿La luna tira meteoritos? ¡Hombre! Es que los escabes cogieron y destruyeron la luna con un misil. ¡Corey! Es como en 7, Eva. Si se rompe la luna, la luna cae a la tierra. Y cayó un meteorito y ya podéis imaginar lo que ha pasado. Si se rompe la luna, la luna cae a la tierra. Pero me imagino una rata distinto. ¡Eh, vamos a cargarnos la luna! No, no, todas, todas. Pero vamos a cargarnos la luna. Pero, ¿qué tiene en mente? José puede ir delante tranquilamente que... Pero si te cargas la luna es el fin del mundo. A ver, sí. Si este... Sí, no, si este... No, lo de la marea da igual, ¿eh, Corey? Si este juego es... Si este juego fuera rigurosamente científico, esto no estaría ocurriendo. No, si supuestamente esto es... Eh, varios... Creo que era dos meses después de que cayese. De que cayese los meteoritos. Bueno. Ya gracias a los elfos que quedan, porque no se les tuviesen... Dos meses todavía no se ha... No, no, se han roto todo. Pero si iría toda la puta al final, ¿no? Sí, claro. En dos años. En dos años. Es que este juego está ambientado en una historia que se llama el fin de los tiempos. Por eso se llama... ¡No te lo quieres, maricón! Sí. Coreyan, en siete evas la luna tarda dos años en destruir la tierra. Por ejemplo, una cosa es que no hay altos elfos, ni tampoco orcos. Ni tiranidos, digo tiranidos, ni saurios, que son nombres lagartos. Son como ahí dinosaurios y cosas así. Porque están todos muertos. ¡Ai, bolo, casa! A ver, Coreyan, cuando la luna se rompe en partes, las partes... ¡Eh, que te calles! Que aquí el científico soy yo y el que sale yo, siete evas, soy yo. Me cuenta una mierda cómo la destrozaron. Quiero hablar de siete evas porque es un libro maravilloso. Pues ver, a ver, Coreyan, cuando la luna se parte en cachos, los cachos chocan entre ellos y al chocar entre ellos se rompen y hacen más cachos. Y esos cachos se atraen más por la calidad de la tierra que por la suya propia. Entonces va cayendo. Y ocurre al fin una cosa llamada lluvia blanca, que es que todos los cachitos acaban cayendo en la tierra. Y durante un montonazo de años van cayendo poco a poco. No, aquí el señor Skarnik, que es un... ¡Este tío está con su lore que no calla! Yo creo que si te le das temor, chaval. No, no, que la rata cogió y todos los trocitos de la luna las tiró a la vez. Entonces no existe tierra. No, es que... ¡Hay una puerta aquí! Sí, aquí es súper útil la puerta. Sí, no, es que la he abierto, no sé por qué, y lo he dicho... Espera, ¿qué? Pues los pocos elfos que quedan salvaron a la tierra de que nos fuese absolutamente desintegrado. ¡Cuidao que explota! ¡Hijo de... ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué ha hecho? ¡Bum! ¡A tu casa! Que le pega un disparo Al barril y hace Cuidado que explota, lo cojo y se lo tiro Pero bueno, está gracioso la historia Leeros todos siete evas Sí, me lo tengo que leer Pero me quedo bastante son por delante Corei, léete el libro hasta que pone Cinco mil años después Cuando ponga eso, deja de leer Vale, la parte 1 es la otra La parte 1 es la primera Luego te puedo contar lo que pasa Pero de verdad que no te lo leas porque es bastante malo ¿Cómo de largo es el libro? ¿Eh? ¿Cómo de largo es? No sé Menos que cualquiera de las cosas que nos estamos leyendo últimamente Menos de 600 Creo que tiene 700 o así No lo sé Es que las cosas que nos estoy leyendo ahora son muy largas Ya Pero no tiene casi O sea, no es muy... Pues intentar matar gente Pero claro, la rata se mueve Yo las persigo Pero es que me llevan a callejones Y te hacen cosas sucias Sí, con el rabo Chicos Gracias A ver Vosotros usáis pociones Sí Cuando me acuerdo Pero me las intento guardar para pelea gorda y digo Coño, si la pelea gorda ya va a pasar No, si la pelea gorda va a pasar pronto Todos son peleas gordas Sí, sí, pero digo Cuando viene una horda Pero es que siempre hay hordas al final La pelea de la terraza Ojalá unas flechas Eso estaría muy... Acabo de coger un paquete de munición completa Lo siento, Corei Mira, yo no tengo que levantarme a abrir Ha llegado mi madre y puede... Hostia, un gordo Hombre, malo, malo, malo muere Malo muere Chicos, chicos, que viene una legión ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Por dónde viene una legión? Por atrás Son nazis ¿Que han venido en formación? Sí, es que... Las ratas son un poquito más ordenadas Tampoco mucho, eh Algunas llevan... Las ratas son limpias en el mundo real Estas son muy chutes No, si esta... ¿Qué hice de limpias? Estas ratas son planas El francotirador La película Ay, que Josema Que parecía una ratilla Josema ¿Sabes por qué los enanos Siempre están cabreados? Porque hasta la hierba Le toca los huevos No lo sé Hijo de puta No has quitado la munición Pero si aquí hay infinita Sí, sí, pede Que estoy matando ratas ¡Hola, torpedos! Lo siento Pero te vas a quedar ahí Sin hacer nada Hasta que terminemos Eso Repítese lo que no lo ha oído Aquí hay un libro Gema Píralo No, no se puede Ah Gema Tenemos que ir a comprar ensalada Y verdurita Así que... Tenéis que nada No, no, no Esto se acaba Se apaga de aquí ¡Eh, eh, 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 eh Gema, 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 Gema Gema Gema, no te conozco Pero no Gema Gema Estamos acabando Espera pacientemente Bueno Vale Aquí tenéis el yo No, no, no Se había matado la rada, por favor Te está haciendo cosquilla ¡Mira a este señor! ¡Mira a este señor! No, no, no Pobrecito ¡Mira a este señor de aquí! ¡Mira a este señor de aquí! ¡Que me ha venido algo gordo! ¡Hostia! Es el boss Pero... No le estamos haciendo daño Tranquilo Ayer, 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 ayer Que no gastes, que no gastes munición Que no le haces na ¿Vuelves a...? ¡A mierda! ¡Dilo, dilo! ¡A ole, se ha hecho todo! Y encima tiene que ir a ducharse Y a cenar ¡Ahora! ¡DIEES! ¡DIEES! Alejandro, por favor ¡Vámonos ya! ¡Qué, te estoy pegando con una... ¡Alejandro, madre mía! Sí, sí, sí Eso es duro ya, ¿eh? A mí cuando me llama José Manuel Digo... A mí cuando me llaman Ángel Cristo de la salvación También me pongo nervioso ¿Por qué se teletransporta? Pues... Está arriba Pero os podéis duchar juntitos ¿Cómo se ve al enano en pantalla entonces? ¿Para no mate a esa gente, pa? ¿Pero tú no estás creando eso? ¡Ay! 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 ¡Qué tengo algo en la cara! ¡No! ¡No! ¿Sabíais que iba a pasar esto? ¿Quién está jugando? ¡Bro! No vale a ninguna nena, ¿no? Que la raíz ¿Le vi a la ron? ¡No! ¿Quién está? ¿Ufén y quién más? ¿Y José más? ¿No lo mueve? ¿Y José más? Y... Y otro... ¡Ángel y José más! Y... Y otro José Falta José José, 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 José y José Luis Me hace gracia porque mi tío se llama... Se llama Juan Radón Y la gente le llama Juanra Pues tiene un amigo que se llama Juanma Y otro que se llama Juancar Y son Juanra, Juanma y Juancar Vale, ya está a punto de morir ¡Gema, hazle cosquillas! ¡El lado es para mí! ¡El lado es para mí! Ya... Ya ha pillado bien ¡Huye por el puente de sombras! ¡Corre! ¡Al puente de sombras! Sea lo que sea Tranquilo, estaba sin mujeres en casa ¿Pero cómo te parece? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! Ya ves, tío Qué suerte que... Qué suerte que Marta no pasara... No pasaría por casa Aunque la pagaran ¡Ay, Marta está aquí! Voy a llamarla para... ¡No! ¡Pero es que no había nadie! ¡Araí tres mujeres y me están haciendo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, que Raúl! ¡Coreee! Se pone... ¡Coreee! Se pone a entrar gente en tu cuarto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deconocidos! ¡No! ¡Me tengo un puente! Estaría muy guapo ¿Habéis visto esa escena de algo que pasa con Mary? Que está el tío con los huevos pillados y empieza a entrar peña Sí, no he visto la peli pero he visto esa escena Con 12 años o así Es la mejor parte de la película El resto es bastante meh Con diferencia El resto es bastante meh Bueno, la parte del semen está bien Pero... El semen siempre me gusta Bueno, chicos, ha sido un placer Sí, ha sido divertido Eh, talentos Tal vez bloqueamos talentos Vamos a abrir los cofres y nos vamos Pero no se mueve así ¡Ja, ja, ja! ¡Coreee sigue estirando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues si a mí no me regalo nada! ¡Pero porque uno, tú y tú y tú y fieste fiesta! ¡Argel! ¡Argel! ¡No pares el directo! ¡Tú te deja! ¡Yo lo voy a dejar hasta que esté guay! ¡A ver! ¡Dice equitativo! ¡Cállate mucho! ¡A ver si pago 10 euros voy a comprar 10 euros de su cerveza! Bueno, pues que bebes 10 euros de su cerveza, pero... ¡No tengo nada en destacado! 20 euros como mínimo ¡Eres un mierda! ¡Claro! Minamos los pendientes que tenga tu madre Y depende de eso Y si no son muy caros Pues le comemos también maquillaje o algo así Y si no hablo con Álvaro también Y que haga el regalo con nosotros ¡No me acuerdo! ¡Esta mujer, joder! ¡No me acuerdo! ¡Hablamos los todos, eh! ¡Pero 10 euros seguro, cariño! ¡Pero que 10 euros! ¡Que me queda mal! ¡Jajaja! Esas es las mejores 195 A veces por que tú tambien mi carisma Ojo que su anterior relación termino por algo así, eh Se ha salido Ah no Madre mía Soy Samor Yo que he hecho El otro es Josema Que me pongo Que tengo habilidades ahora Adiós Corei Yo me tengo que ir también Y su último grito Venga hasta luego Adiós Solo es tu y yo Josemita Que quieres que te haga Tu y yo somos la pareja No, tu eres la pareja de... Ah claro que se ha salido Que nos hemos salido, que ahora cada uno se irá a su casita Bueno da igual, terminamos el directo ya Seguiremos jugando A que jugamos No, ahora no, digo que a esto Que está guapo Yo quiero seguir jugando otra cosa Pues juego otra cosa, pero son las 9 y yo tengo que cenar Ay, es verdad que yo también ceno Suele pasar Bueno, ala Se acabó el directo Un saludo a todos Que cabeza más guapa Y hasta la próxima Adiós